Hoy te voy a ayudar a conseguir un coche otaku que está genial Lo bueno de este coche es su precio, es muy barato Con decirte que la pintura de diseño es más cara que el coche Ya te imaginarás el precio del auto Así que si quieres saber más, quédate hasta el final Ok, para empezar necesitamos un coche llamado Karin Futo Y este coche lo podemos conseguir en esta aplicación, superautos.com Y aquí está, Karin Futo Como podrás ver, cuesta $9,000 El coche no es muy caro, no hay problema en comprarlo Pela el ojo aquí En esta aplicación existe otro coche con el mismo nombre Karin Futo GTX El cual tiene un precio de más de un millón de dólares Tienes que estar atento aquí No compres el Karin Futo GTX Pensando que es el Karin Futo a secas Sin GTX Hay que estar atentos en esa parte Una vez que ya tengamos al Karin Futo Nos dirigimos aquí, a los Santos Customs Karin Futo Deportivos, muy bien, muy bien Una vez adentro nos dirigimos a donde dice Pintura de Diseño Nos dirigimos a la opción que dice Drift de Itasha La compras y ya está El resto de las modificaciones ya dependen de ti Mira aquí lo podemos ver con más detalle Está muy bien Por cierto, si te gustaría conseguir diferentes coches con ese tipo de pintura de diseño En mi canal hay videos donde te ayudan a conseguir diferentes tipos de coche otaku Como por ejemplo, este coche de aquí O este coche O este Y este de aquí Este es el mismo coche de allá Algunos coches son más caros que otros Pero si gastar mucho dinero no es un problema para ti Ahí te dejo los videos Sin nada más que decir Eso es todo Karin Futo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!